La gastritis aguda es el nombre que se le da a la aparición de los vómitos repentinos Producto de la lesión o inflamación de la mucosa gástrica o mucosa estomacal Entre las posibles causas de la gastritis aguda tenemos los cambios alimenticios El consumo de algunos agentes químicos, algunos productos farmacológicos Los cuales no son bien tolerados por su animal y en menor grado causas infecciosas El signo clínico característico es la aparición repentina de los vómitos Ellos pueden venir acompañados de contenido estomacal y en algunas ocasiones con restos de sangre Se puede observar también exceso de salivación y náusea El diagnóstico se basa en la historia clínica en la cual nos refiere que tiene acceso Tanto a agentes extraños, sustancias tóxicas, algunos fármacos o desechos alimenticios Los cuales pueden ser el agente causado Entre los otros métodos diagnósticos podemos encontrar la radiografía Para descartar la presencia de objetos extraños Los cuales pudieron haber sido ingeridos por su mascota Al igual con la ecografía La ecografía es otro método diagnóstico que puede requerir su mascota para poder llegar al diagnóstico El tratamiento de la gastritis aguda es sintomático Tratamos de controlar los signos clínicos, los cuales son los vómitos Con tratamiento antiemético Otra cosa que se realiza es la reconstitución de los fluidos con fluidoterapia Bien sea endovenosa en algunos casos Además de la fluidoterapia se le anexan al tratamiento protectores de la mucosa gástrica En algunos casos por recomendaciones del médico veterinario Se puede restringir la ingesta de alimentos Bien sea por 24 horas para darle un reposo gástrico a ese animal Y se vuelva a reconstituir la alimentación 24 horas después La prevención radica en evitar los cambios bruscos de alimentación Así como también prevenir que su animal ingiera desechos o agentes tóxicos De los cuales pudiese encontrar en su hogar También es importante evitar ofrecer a su mascota golosinas, chocolate, comida casera, comida condimentada Las cuales pudiesen hacer el agente causal de esta gastritis aguda Como también tienen que evitar automedicar a su mascota Todo medicamento que sea suministrado a su mascota Tiene que ser previamente indicado por su médico veterinario tratante